Música Yo, fast move, but my life in slow-mo En los estates Drake, aquí a azúcar moreno, yo low La luna de plata, de parrita, fue tu rostro The best MC with no gold Change you ever heard Operation, que expliquen mi aventura, como libiz o con quads Lo, ponerle voz al dolor, que no sufren otros Aunque change the vibe, call me Quasimoto Call me Quasimoto Un uso de plata en Long Island Donde construye tus capas The mind behind the mask Experiencias traumáticas, aplastar a mi crinda Comiendo guacamoles de espectáculo para la masa Panemekirken, es odiador con clase Fast food workers, voting the message Desgracias vienen juntas 31 de diciembre No escupieron amargas las uvas en San Silvestre Hip-Horz con el N de Fe Remember all caps when you spell the name Ah, Hip-Horz con el N de Fe Remember all caps when you spell the name Dey Deey Música Si mueren los buenos, pensé esa mañana Recibí la noticia por un pana y su llamada, uh Partido en McVillain Quedé congelada como cuando el corazón te enfría Raperos verdaderos De aquellos que cambian el curso de la historia de su trayecto Hoy nos toca el duelo, vuelo más allá de los cielos Salud por los muertos Siempre lates, lates Vuelas en el aire entre música y llaves, sabes Adentro tus obras son claves, partes de leyendas personales Desde el fin de América Latina hasta el infinito Boom, clap, old caps y ritmos Muchos músicos, muy pocos artistas Eras único en forma y tarima Cambiaste el rumbo de mil maneras y aristas Líneas finas, rimas infinitas Salud por tu familia, tus amados Nosotros te llevamos y escuchamos Se mueren los buenos, pero vivo la obra Salud por tu música, levantamos la copa A nuestra forma, por siempre en loop Acordeón, gracias en Meftun Ey, estoy comiendo en el bistro O en un restaurante de cinco Traigo trucos nuevos que aún no has visto No dejo pa' luego el ser yo mismo Trae aceite bueno pa' este guiso Que improviso sin salir del piso Y aunque ya no beba vino Toma de esta copa que te sirvo Te firmo el disco Te quito el micro y la lío en vivo Ya vino el tío Con más estilo del rapatrio No estoy de moda ni lo estuve Busco las respuestas en las nubes Tengo mil preguntas, perdona que dude Pero todo lo que baja sube Quítate la máscara y fluye Fuera esa careta de lunes Siéntate a la mesa y descubre La vida es más bella sin bucles Agárrate al Charles Deluxe Si es que la vida se pone trumbles Pasábamos tardes con Doom Y Madlib encerrados en bunkers Yeah Arriba el King i criden Oh no Tinc el swing Call me actor Labó Metge amb skins Punks Salseros i mots Vuitenteros Showblog Get off Per la vida Sense cap En estampida Eterno el teu planeta Take me tu i a l'ira Ho fan pochíssim Canter de sida Metall pesat Esplota l'oïda Donant l'esquena el públic dirigint l'orquestra Agafat el màstil durant la tempesta El rotllo a pesca Xandals de tracte El pijos em presta Amb els cascos des de l'institut I més tard vaig pillar l'enfut Si no saps res nen estàs perdut Jo xuto els teus ous del niu com un cucut Sona brut, estrany o ueis It's gonna be a great day today Honor i gloria, metal face, no chain Que follin a l'imperi de la llei Que follin a l'imperi de la llei Només reconeixem un rei Que follin a l'imperi de la llei Som a la cova esperant el doomsday Que follin a l'imperi de la llei It's gonna be a great day today Que follin a l'imperi de la llei Som a la cova esperant el doomsday L'imperi de la llei ãi de la llei Gracias por ver el video